La Eurocopa le trae serios inconvenientes al príncipe Guillermo. Desvelan el último conflicto que atravesó el príncipe de Inglaterra en medio del certamen deportivo. Esta semana, tras haberse confirmado que Inglaterra se enfrentaría a España por la final del torneo más importante de Europa, los medios de comunicación comenzaron a especular acerca de un nuevo acercamiento entre Felipe VI y el príncipe Guillermo. Debemos destacar que el propio rey de nuestro país ha asegurado que anhela volver a ver al heredero de la corona de Inglaterra en este duelo por la Eurocopa. Esta semana, tras haberse confirmado que Inglaterra se enfrentaría a España por la final del torneo más importante de Europa, los medios de comunicación comenzaron a especular acerca de un nuevo acercamiento entre Felipe VI y el príncipe Guillermo. Debemos destacar que el propio rey de nuestro país ha asegurado que anhela volver a ver al heredero de la corona de Inglaterra en este duelo por la Eurocopa. A raíz de esta situación, se ha desvelado un inconveniente de salud que ha tenido el príncipe Guillermo, mientras observaba el duelo de su país contra Suiza en los cuartos de final del certamen deportivo. En aquella oportunidad, el hijo del rey Carlos III terminó con una severa afonía, generada por la exhaustiva celebraciones de cada una de las anotaciones de su selección en la Eurocopa. Para no perderte ninguna novedad, síguenos en Google Noticias. Cabe señalarse que este episodio de salud se ha visto reflejado en la última aparición pública del príncipe Guillermo, en lo que fue el evento organizado para celebrar el aniversario de su iniciativa solidaria. Allí, el esposo de Kate Middleton decidió enseñar lo que le había sucedido en el duelo de la Eurocopa, admitiendo que era un aficionado por el deporte y que solía tener este tipo de complicaciones a diario. ¡Gracias! ¡Gracias!